Bien, estamos revisando un Avinger modelo 2009 con un código U0100 Pérdida de comunicación entre PCM y PCM o TIPM El módulo TIPM es este que controla ya en su mayoría todo Estamos checando ahorita lo que son, acorde al diagrama, las tres tierras Aquí ya están ubicadas Tenemos la primera Tenemos la segunda Tenemos la tercera acá abajo Tenemos la corriente Que le proporciona el fusible Del IPM Y tenemos también lo que es La corriente con switch Ponle el switch Aquí está la corriente con switch La computadora también manda los 5 volts Tenemos la tierra Tenemos los 5 volts Y sobre este lado Tenemos la señal Que manda la computadora La interceptamos Aquí abajo La señal Va al conector Número 1 Es blanco con azul Y blanco con verde Para la computadora Hasta este punto Nuestro problema sería El módulo TIPM Que no manda la señal Que no manda la señal Pues no retorna más que bien la señal Gracias por ver Chau ¿Qué? ¿Qué?